Gracias te damos bendito Dios Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar Señor Seguir sin desmayar Señor Mostrado ante tu altero Señor Y no mirar atrás Y no mirar atrás Seguir sin desmayar Amarte solo a ti Señor 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 Y no mirar atrás Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte y no mirar atrás Amarte siervo del Señor Sigamos adelante con Cristo En ese Padre Santo cada uno de mis hermanos Te adoramos